Hace cuatro años, Arlen Luquez Palacios, originaria de la ciudad de Estelí, ideó elaborar puñuelos y comercializarlos de manera ambulante. Esto como una manera de autoemplearse y cuidar de sus hijos. Solo la viuda, entonces decidí vender y seguir hacia adelante para así sacar adelante a los niños. Sus clientes están en las calles. Y hasta el mes de marzo de este año todo marchaba bien. Pero tras la confirmación de los primeros casos positivos de coronavirus en Nicaragua, todo cambió por completo. Y ahora sus días se han tornado oscuros y desesperantes, ya que cada vez son menos los ingresos que percibe. Me afecta bastante porque ese es mi trabajo, hacer ventas y salir a vender. Y ahorita sí me ha afectado bastante, por lo que casi la gente no compra, porque no hay gente casi en la calle. Compran a provisión y se encierran en casa. Prefieren cocinar a la gente en casa. La crisis económica y de salud por la pandemia del coronavirus no solo afecta a vendedores de postres, comidas y dulces, sino también a los comerciantes formales como don Gonzalo Ruiz, un hombre que por nueve años se dedicó a la venta de discos compactos y ropa en la avenida central. Pero ante la falta de clientes, no tuvo otra opción que cerrar su negocio. A raíz de los sucesos que se han venido dando, que todo el mundo conoce, pues la situación comenzó a descender, las ventas. Bueno, yo llegué a vender nueve mil cordos en un día. Nueve mil, seis mil. ¿Y el último día antes del cierre? Y ahí vendía cuatrocientos, trescientos. Entonces ya no es rentable. Doña Soraya Calero es dueña de un comedor en la ciudad de Estelí y es otra de las que ha visto una disminución de clientes en su negocio, a pesar de mantener un protocolo interno de prevención y propagación de la pandemia. Nosotros pues vivimos por fe, no por vista, pero la realidad de las cosas es que todo el comercio le ha afectado mucho esta pandemia y las ventas se han bajado en un 50%. Entonces, y los gastos de agua, de luz, de alquiler, igual no nos rebajan. Y pienso que se deberían de poner la mano a la conciencia, a los dueños de locales, para que por lo menos en esta situación, por lo menos nos cobraran un poquito más. La esperanza de todos estos comerciantes es que un día no muy lejano pueda pasar esta crisis y así se reactive la economía en Estelí. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda.